El tiempo parece dormido en este lugar, que da una idea bastante precisa de cómo debían ser los patios de vecinos de la época. El buscón de Quevedo describe alguno de ellos, así como la licenciosa vida de estudiante. No hay que olvidar que la universidad tenía cárcel propia, y no eran pocos los conflictos entre estudiantes y ciudadanos. Alcalá es un ejemplo de ciudad donde conviven en armonía lo antiguo y lo contemporáneo. No deja de llamar la atención la forma de las rejas, y cómo recuerdan al agradable diseño de las ventanas de la Fundación José Caballero. Donde estaban las ruinas de un hospital, hay un nuevo edificio que parece llamado a ser referente de arte contemporáneo. Y es donde se muestran obras de este magnífico pintor. ¿Una iglesia convertida en restaurante? No lo duden, lo están viendo. Alcalá tiene una gran colección de iglesias que adaptándose a los tiempos, han cambiado su función. La más hermosa biblioteca de la ciudad también lo había sido. Espacio singular, sugerente, y en ningún caso, apto para bibliotecarios con vértigo. La más hermosa biblioteca de la ciudad también lo había sido. sido transformada en sede del aula de música de la universidad. El lugar sirve para conciertos, audiciones y en este caso como espacio de una clase magistral, músicos profesionales perfeccionando su técnica. Yoga, tai chi, baile de salón, salsa, ballet clásico. Más de 2.000 alcalainos aprenden y se divierten en el aula de danza, que era un antiguo convento. Conviene no dejar Alcalá sin visitar el Palacio Lareto. Como se puede apreciar así, sin revista, es un capricho muy típico del siglo XIX. Cierta burguesía, gustaba de lo exótico, y este es un buen ejemplo de mezcolanza de estilos históricos. Al sur, Alcalá está limitada por el río Henares, y al norte por la carretera Nacional 2. Esta a su vez divide los nuevos barrios, que crecen a uno y otro lado del río de coches, cuyo destino probable es Madrid. Alcalá tiene algo de ciudad dormitorio. Su cercanía a la capital, sus trenes frecuentes y la accesibilidad de sus viviendas para jóvenes ha hecho de esta una de las grandes urbes de la comunidad autónoma. Sería difícil comprender el crecimiento de Alcalá sin su polígono industrial. Su posición estratégica, la cercanía al aeropuerto, un subsuelo rico en agua y estar en el eje Madrid-Barcelona, ha hecho de este un polo de crecimiento del cual la fábrica Gal ha quedado como pionera y como ejemplo de arquitectura industrial de los años 60. Pero en el polígono hay mucho más. Tecnología punta aplicada al arte sacro. Esta es una empresa líder, con sucursales abiertas en Lisboa, Chicago, Miami, Seúl y proyectos de expansión en otras capitales. Alcalá de Henares exporta a medio mundo cristos, vírgenes, altares, retablos, cálices y un largo etcétera. Integrada en el campus universitario, la residencia campestre de la Biblioteca Nacional, alberga las segundas y terceras copias de los libros y documentos publicados en España. Resulta muy coherente que la ciudad que vio nacer a Cervantes, y en la que estudiaron Quevedo y Lope, domicilia este inmenso almacén de libros. Solo en esta sala, hay sitio para dos millones de volúmenes. Libros y cine. El festival de cortometrajes de Alcalá de Henares es ya un clásico, en especial en una época, en la que el corto está siendo el aval para muchos nuevos directores de cine. Alcalá de Henares, renace de nuevo. El título que hace poco le concedió la UNESCO, de Patrimonio de la Humanidad, por su universidad y su casco histórico, es un nuevo empujón, a quien mantuvo 200 años de letargo. El aroma auténtico de esta ciudad es del siglo de oro, con sus tejados chatos, sus vigas de roble, sus patios, su amor a los libros y sus viejos ladrillos. Quizá otras ciudades tengan más abolengo, pero pocas conservan tanta verdad a secas. El hambre y el honor, la picaresca y la gloria, de una época en la que España era un imperio en el que no se ponía el sol y al que esta ciudad aportaba sus mejores talentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.